Y ayer yo salió de mi casa, yo me salió en la pista, y veniendo a Haitian, me quita una maleta que yo tiene, y yo andaba atrás de ellos, yo le dije, ven, dame la maleta, y ellos se entran a un apartamiento, que es muy difícil, pero todavía no se termina, y conmigo, y uno jala una pistola, y el otro jala un manchete. Me ha dicho, dame todo lo que tiene, me quita el celular, me quita 5.500 pesos que yo tenía, y me violaron los cinco. ¿Cómo, los dos? Los dos, toditos. ¿Cuánto eran? Son cinco. ¿Abusaron de ti? Sí. Yo no sé si alguno de ellos no tengo enfermedad para pegarme, no sé. ¿Qué te decían ellos en ese momento? Bueno, necesitaba que me ayuden, para que ponen a esa gente presa. ¿Ellos te amenazaron de muerte a mí? Sí. ¿Te golpearon también? Uno que me dio un golpe a mí, el otro me jala un manchete, y yo iba a llamar a auxilio, y dice, si llaman a auxilio, me va a murchar la cabeza. ¿Eso fue el don entonces? Los plantines. Los plantines. ¿Tú vives ahí? Máochín, más para arriba. ¿Qué tú haces aquí en el parque? ¿Tú trabajas? Yo trabajo en la casa familiar, y yo trabajo en la finca. ¿Tú los conoces a ellos? ¿Sabes quiénes son? Sí, yo conocí a ellos, y yo la vi, yo va a saber quién. Y también yo sé a dónde que ellos me la llevan en el edificio, yo sabía a dónde. Entonces, ¿qué fue lo que te hicieron? Repítenos. Me violaron. ¿Entre cinco? Entre los cinco, y ninguno de ellos no tiene ningún preservativo, no sé si está mal. Oh, ¿qué tú le pides entonces a la policía? Para que lo arresten, para que lo llevan a la cárcel. ¿Cómo te sientes ante esta situación? Mal, mal, mal. ¿Tú tienes familia hasta aquí? Mucho. ¿Tienes hijos? Dos, nada, este. ¿Tus parejas tienes? No, no tengo. No, no tengo.